¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero, oye, disculpe, 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 un segundito, un segundito. ¿Usted a qué ha venido aquí? Así en general. Yo soy el socorrista. Pero si, no tenemos piscina. Bueno, pero a lo mejor hay alguien que se ahoga y hay que socorrerle. Y si ha traído usted el título, es para verlo, para comprobarlo, porque a mí me piden... Eres muy mono, ¿lo sabías? Bueno, señoras y señores, bienvenidos una semana más al Bueno Bonito Barato. Parece que Iván y Edu hacían todo, porque le echamos de menos hasta aquí, hasta en el Bueno Bonito Barato. Tenemos, creo que, al teléfono a Segundo. ¿Es verdad? Segundo, buenas noches. Hola, buenas noches. De nuevo, una noche más hemos tenido el Bueno Bonito Barato. Esperemos que dentro de poquito llegue Iván y nos traiga cositas nuevas. No, soy súper mal, solo soy una misa... De momento, esta semana nos tenemos que quedar con esta gente, a ver si tienen todos los papeles en regla. Nosotros nos montamos una buena piscina. Ya lo ha limpiado todo. Madre mía, lo tiene perfectamente limpio. ¿Sabes lo que decía mi madre? Que hay que tener cuidado con los medio tontos, porque si eres tonto del todo, pues vale. Pero si eres medio tonto, la gente no sabe a qué atenerse. No se muevan, no se muevan, por lo menos. No entiendes mono.